Música Bienvenidos a otra entrega de Mati Ideas. Hoy tenemos un programa bien divertido. Vamos a estar haciendo una técnica que les va a servir a ustedes muchísimo para hacer todos esos regalitos de Navidad, si se van a participar en un bazar. Entonces es una técnica bien rápida donde ustedes van a poder lograr piezas extraordinarias, créanmelo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? Para hacer estos arcillos, fíjense aquí están, necesitaremos un alambre entre 1 milímetro y 1.2. Si es 1 milímetro perfecto y si es 1.2 les va a quedar un poquito más grueso, pero lo pueden usar de igual manera. Ok, los arcillos los podemos hacer, bien sea con perlitas o con cristales o con alguna cuenta, con mostacillas, con lo que ustedes quieran, pero tienen que ser piedritas de 4 milímetros, porque si lo hacen con piedras más grandes, entonces no se va a ver una pieza delicada, fina y a la hora de lucirlo, pues se va a ver demasiado exagerado. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tomamos para las medidas, fíjense, ustedes pueden ir probando en casa o en su taller, qué medida les es más recomendable dependiendo del tamaño que quieran lucir. Pueden ser, si los quieren grandes, puede ser el alambre que van a cortar entre 15 y 20 centímetros de largo. Y si quieren otras más pequeñitas, como estas por ejemplo, ok, pueden cortar entre 10 y 12 centímetros. Entonces aquí tenemos nuestro rollo de alambre, yo voy a sacar aquí un pedazo para comenzar a hacer para las personas que nos están viendo en casa y que están ahorita comenzando a hacer algún proyecto o están comenzando en la parte de lo que es la orofebrería o la parte de manualidades, para que entiendan qué vamos a hacer. Entonces aquí tengo una regla, voy a medir mis 15 centímetros, corto, ok, fíjense algo, para, generalmente, a veces el alambre está torcido o está doblado. Entonces tenemos diferentes maneras de aplanar el hilo. No lo vayan a hacer con ningún martillo muy duro porque entonces en lugar de tener un hilo redondo vamos a lograr tener un hilo plano y quizás como maltratado en algunas zonas. Hay dos opciones, una, hay unos alicates o unas pinzas que tienen las puntas de nylon o de plástico. Entonces nosotros agarramos de un borde y agarramos la pinza y hacemos de esta manera. Y la otra es, ustedes pueden tomar dos piezas planas, yo en este caso estoy agarrando dos taz de joyería. Ustedes lo pueden hacer también con una tablita de madera sobre el mesón de la cocina, sobre una mesa. Entonces hacemos esto y con el taz vamos dándole vueltas al hilo o al alambre y nos va a quedar como resultado una pieza completamente planita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso yo voy a hacer uno con unas piedritas de ágata, que son de 4 milímetros, fíjense qué pequeñitas. Tenemos también cristalitos, yo ahorita se los voy a enseñar aquí, déjenme sacar algunos de la bolsita. Tenemos cristalitos, podemos hacer una combinación, aquí están estos cristalitos verdes. Podemos hacer una combinación de cristales, por ejemplo, este tiene un cristal como un tono marroncito claro, topáceo, verde y naranja. Entonces recuérdense, si son unos arcillos para alguna ocasión de noche, las telas hoy en día están hechas con muchas combinaciones de colores. Entonces pueden, esos mismos tonos de la tela o del vestido, los pueden combinar en los cristalitos que le van a poner a sus arcillos. Una vez que tengo ya mi hilo completamente planito, voy a tomar otro alambre más delgado, que en este caso puede ser un alambre 0.50. Ahorita por la escasez de material que hay en el mercado, hay mucha gente que me llama y me pregunta, yo, nosotros a veces hemos estado también en la necesidad de hacerlo, de comprar cable. Eso es una opción muy buena para la gente que está haciendo alambrismo o para la gente que quiere hacer este proyecto en casa, pueden comprar cable. Ahorita no tengo los números bien definidos, pero creo que el de un milímetro es el cable número 8, si mal no recuerdo. Y este, mientras más alto es el número del cable, más finito es el alambre que tiene por dentro. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, con mi trozo de alambre de 0.50, voy a agarrar mi hilo que ya está previamente bien planito. Voy a ponerlo así en X y con uno de los dedos voy a tomar el hilo más delgado y voy a hacer cuatro vueltas. Una, bien pegaditas, dos, tres y cuatro. Fíjense aquí, ya tenemos ahí las cuatro vueltas aseguradas. Si quedan separadas, ustedes lo que van a hacer es unir con un alicate, fíjense aquí, lo voy a hacer con mucho cuidado para que ustedes en casa puedan ver, para que quede bien juntita todo lo que es la parte del comienzo del zarcillo. Ahora tomo, si van a trabajar, fíjense, si van a trabajar con estas piedras que vienen ya en una tira, para que no las estén sacando. Esto es un consejito que a la hora de ustedes elaborar varios arcillos les va a ahorrar mucho trabajo. Entonces, ustedes toman el alambre y van introduciendo en la misma tira sin necesidad de sacar. Vamos introduciendo, dos, cuatro, ustedes van contando. A veces, dependiendo de la piedrita, yo, por ejemplo, estos hay entre 40 y 50 piedras. Lo pueden hacer de 30, inclusive se puede hacer una completa que después le damos la forma. Lo pueden cubrir todo de piedritas y después le dan la forma de argolla completamente redonda y quedan muy lindos también. Ahí me gusta es ponerles, es un toquecito solamente en la parte de abajo e inclusive después les voy a dar otros consejitos para que puedan lograr piezas completamente diferentes. Entonces, aquí voy metiendo, fíjense que va entrando el alambre por la misma cuerdita o el hilo que tienen las piedras, por donde vienen metidas las piedras. Aquí se nos enredó un poco, vamos a meterlo y seguimos. Aquí agarro mi alambrito y lo voy a meter por el centro de la piedra. Ok, y voy metiendo. Si es así es mucho más fácil, si es cristal por cristal, a veces tiende a ser un poquito tedioso, pero no son muchos, como son 40 o 50, entonces vamos a irlos metiendo. Aquí estamos. Fíjense, aquí voy metiendo. Aquí estoy. Y por supuesto, luego voy contando. Y mientras yo sigo poniendo mis piedritas dentro del alambre, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Matideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!